El chingón, me siento muy contenta, me siento orgullosa. Pero sí, pues fue más cabrón. Estuvo más cabrón, o sea, yo lucho por mi lugar, ¿me entienden? Y quiero poder sobresalir y quiero poder dar mi 100 en este tipo de juegos, son los que a mí más me encantan. A ver, ¿qué están diciendo? Yo te entiendo, ah, gracias, porque ayer no te pidió Memo, mala decisión, y hoy Nicolás te pidió una sola vez. O sea, pidió antes a Tyree y no es nada contra ella. Yo entiendo, o sea, Tyree es una súper competidora, pero tú tienes que estar en Leones ya. Entiendo tu punto, 100%. Ahí me dicen, Nicolás te quiso poner con Jenny. Claro que sí, pero Jenny no había participado en este juego, no podíamos ir ella y yo. Obviamente hubiera sido muy injusto para Jenny, porque pues no participó, entonces no perdió, ¿me entienden? Tú eres Leona. Obvio que soy Leona. Te mereces un lugar, eres una gran guerrera. Muchas gracias, estoy peleando por un lugar en guerreros, la verdad. Mañana es mi último día. Yo hoy estuve esperando y esperando, o sea, para poder ganar mi lugar. Bien, Sener, eres una fregona, Aureli. Muchas gracias. Mañana, si Nicolás no te pone, voy a estar muy enojado. No, no se enojen, son estrategias y hay que respetar siempre la decisión del capitán. Ahora, Nicolás estuvo en comunicación con Memo y eso es lo que eligieron. No pasa nada, en verdad. Yo respeto 100% las decisiones del capitán. Tienes que estar de regreso, eres la que falta para reforzar a los leones. Me dicen, mañana votaremos por ti para que te quedes. Y me consta que cuando dicen eso, lo dicen de verdad, porque ya hemos ganado con más de 2.300.000 votos en una ocasión. Muchísimas gracias de nuevo. Dicen, Aureli, vente para Cobras, aquí la vas a romper. Ahí dicen, me sorprendió, Maki. A mí también me sorprendo de la mejor forma. Eres de la mejor, me la regresas. Ve a Cobras. ¿Qué está pasando? Te amamos, los amo, yo también. Una guerrera como tú nadie. Muchas gracias, Estefany. Donde te vayas te apoyo, mi Aureli. Gracias, Fresita. Aureli, te amo, eres mi favorita. Y llegaré y lloraré si no regresas. No se preocupen, mañana regreso, mañana regreso. Venga. ¿Llegó? Sí, güey. Me dicen, casi le ganas a un vato. Tú me gustas esta palabra. Pero sí. Chicos, vamos a cenar, que yo me estoy muriendo de hambre. Me dicen, mi mejor amiga Paola, donde estés serás una chingona. Amiga, te quiero. Muchas gracias. Sea el resultado que sea, aquí seguiré siendo fiel. Gracias. Vamos a votar por ti siempre. Los amo. Gracias. No me quiero ir. Estamos muy cerca. Ya del final, chicos. O sea, ¿me entienden mi punto? A ver, se está cortando esto porque casi no tengo pila. A ver, se está cortando esto. 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 Ya llegó la comida, así que no voy a tardar en cortar. Pero más tarde quiero hacer otro video en vivo ya para platicar un poquito más tranquis. Y estoy bien estresada. Les digo, o sea, la verdad estoy súper, 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 súper estresada. Creo que hoy no voy a dormir. Nada. Ya queda un día nada más. Regreso después de cenar. Les prometo, voy a cargar mi sed porque ya casi no tengo pila. Los amo. Gracias por todo su apoyo, neta. Gracias, gracias. Y arriba a las mujeres chingonas, venga. Que sí podemos con todo eso. Con todo eso podemos sin más, con todo. Venga, los quiero. Gracias.